Bueno, nosotros tenemos operativamente funcionando hoy 40 camiones compactadores. Están en la base Saiman la mitad de estos y los otros están distribuidos en distintas bases operativas en otros puntos de la ciudad, con los cuales hacemos operativos, por ejemplo, los días domingo o en lugares especialmente diseñados, un sistema que son zonas muy densamente pobladas, como la zona de Bellacabello, la Chacra 32, 33 y todo lo que sea el microcentro que se trabaja de lunes a lunes. Ahí el sistema no es convencional, digamos, en el resto de la ciudad lo hacemos de lunes a sábado, pero en estos lugares tenemos camiones que están fuera de la base Saiman que se dedican exclusivamente a hacer repasos diarios en doble turno por estas zonas que son las más complicadas. Y lo que decía el Intendente, bueno, es así, hemos renovado absolutamente el parque de camiones encargados de la recolección domiciliaria y también en algunas otras ocasiones mencionó el desgaste habitual y por ahí es bueno que la gente sepa, ¿no? Nosotros, cada camión que uno ve diariamente recolectando residuos hace 400 kilómetros por día, lo hace 6 veces, lo hace en 4 turnos, o sea que esos 400 kilómetros dividido en 4 turnos, lo hace 6 días a la semana, con lo cual un camión nuestro al término del mes está haciendo cerca de 10.000 kilómetros. El desgaste es enorme y cada 2 años deberíamos ese camión renovarlo, ¿no? Porque está prácticamente amortizado, entonces la inversión tiene que ser constante y continua. A nosotros, al principio se nos dificultó bastante eso, nos tocó un momento muy complejo, pero ahora, gracias a Dios y a la buena administración, se pudo lograr hacer estas inversiones y por supuesto que el que reciba ahora este parque automotor está mucho mejor, ¿no? ¿Es suficiente la cantidad de máquinas que tiene, bueno, para la recolección de basura? ¿Dan abasto hoy? Con estos 7 nuevos, sí, digamos, con estos 7 nuevos, la verdad es que el número es óptimo, con estos equipos que estamos presentando hoy, todo lo que tenga que ver con la recuperación de residuos, que son básicamente las 110 toneladas que nosotros no podemos recolectar de manera domiciliaria, los residuos voluminosos que mencionaba Joaquín, lo resolvemos con estos 2 equipos y un equipo nuevo que se compró el año pasado también, o sea, son 9 cajas de 18 metros cúbicos y 3 camiones que se van a encargar de recolectar en el punto limpio el único habilitado que tenemos que está en la calle San Martín, por la avenida San Martín, frente a la base operativa nuestra y de obras públicas y van a ser trasladados al parque industrial donde van a entrar a la planta de recuperación que tiene una capacidad de 10 toneladas hora, separado de lo que tenga que ver con restos vegetales, restos de poda, rama y restos de jardinería que también vamos a recolectar y van a ir al parque industrial al mismo predio, pero a una línea que se va a encargar de chipear y transformar eso en chip que puede tener un uso energético o un uso como abono si se hace un proceso de compostado.